El encuentro tiene variantes, porque acá ha habido una semana donde hay distintos encuentros con la justicia provincial, aparte de que hubo una reunión de tribunales orales, federales, que yo también fui a la cena, que compartí con ellos. Pero en principio yo vine acá por la justicia provincial, me invitó la corte, hoy estuve con todos los jueces, defensores y fiscales de la isla, bueno, todos los que vinieron, pero había un buen número realmente, fue muy interesante la charla que compartimos durante dos horas con todos los grupos. Aparte de esto, fui a Toluín a ver el proyecto de Casa de Justicia, que yo desde el origen vengo viendo, porque yo desde el año 2003 empecé a trabajar con la isla, con los temas de acceso a justicia. Así que realmente, no es cuando me preguntan si es la primera vez, me dio risa porque realmente he venido muchas veces y he estado en contacto con el superior muchas veces, y estoy constantemente en contacto. Además viene acá la doctora Gladys Álvarez, todo el equipo, bueno, así que estoy siempre, estoy siempre. Bueno, fui a Toluín a ver la Casa de Justicia, que ya existe una, está funcionando, pero es un lugar pequeño, alquilado, que ha quedado absolutamente chico, y ahora está en construcción, un edificio realmente imponente, que es un palacio de justicia, más que una Casa de Justicia, porque es realmente muy completo, y van a dar muchos servicios. Va a haber distintas puertas de acceso, que ahora casi ya no se pueden, no dan abasto para completar este trabajo. Realmente es un modelo la Casa de Justicia de Toluín. Doctora, bueno, consultarla, ¿qué ha podido charlar con sus colegas aquí en esta reunión que ha mantenido hace un ratito nomás? Bueno, yo creo que son temas reservados, pero son temas de trabajo, del modo de trabajo, sobre la comunicación, sobre cómo a veces los conflictos internos del juzgado, también hay que desinflarlos, para decirlo de una manera práctica, y hay que llevar a cabo procesos internos, y además externos, de resolución de disputas, con mediación comunitaria, con distintos equipos de mediadores. Los jueces mismos deben hacer conciliación, que es distinto, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que conciliación es la que hace el juez, y mediación es la que se hace fuera del tribunal, digamos, no lo hace el juez. Así que con esto, bueno, hemos charlado de las problemáticas que tenemos, ¿no es cierto?, en común o que tienen los jueces, alguna cuestión con la Corte, alguna cuestión de reuniones que ha habido, en general es reservado la intimidad, pero básicamente ha sido cómo se trabaja, cómo se comunican. Gracias.